¿Sería la opción correcta o lo que esperamos todos, que ocurra? Pues todos menos Estado, los hinchas portugueses y los propios Exploit, ¿no? Porque, claro, aquí digo yo que habrá gente que gane los Tugas, pero no vamos a ser nosotros. Y mira que a mí, la verdad que me caen francamente los chavales y tengo muy buena relación con varios de ellos, pero sinceramente, yo quiero a Mosquit en la final, yo quiero un España en Portugal ahí para cerrar como colofón de esta sexta temporada de Slemasters. Lo dicho, nos vamos a las pipas con Exploit en el lado terror, entiendo, aunque todavía no se ha efectuado, están ahí a medias, ¿no? Sí, bueno, no hemos efectuado en el HUD, pero sí que estamos viendo a los jugadores ya tomar esa posición. Y lo dicho, el bando bueno para Vodka, lo que pasa es que habíamos hablado un poquito fuera de cámara y creemos que esto tenía un par de condicionantes, ¿no? Evidentemente, el primero de ellos, el más importante, era ganar muchos para empezar de CT. Pasaba por empezar del bando CT, que es el bando que sabemos que está desbalanceado, sabemos que los CTs tienen mucha ventaja. Sí que es cierto que ahora en el meta no se coja tanta AUG, pero en este mapa es bastante, bastante importante jugar con AUG y con AWPs. Y de momento, una de las premisas que había, o que yo ponía como condición para que Vodka ganara, era empezar de CT, y así ha sido. Pues vamos a ver, el otro condicionante era que ganaran al menos nueve o diez ronditas del CT. Vamos a ver si puede ser. De momento la primera torta corre a cargo de NMT, el gallego que se carga a Picitu. Quiere venir Busch, el aufer portugués, a poner un poquito de paz aquí, pero el que lo hace es no. Ahora sí, la será muy bien. Vasily y NMT con la doble. Y Busch está localizado, ¿eh? ¿O no? Sí, sí, saben que está, ¿no? Yo creo, le han escuchado. De hecho, NMT lo acaba de ver, me parece a mí, me da la sensación. A ver si se resoluciona en el juego nada la pasada, pero bueno, es que ahorita aguanta. Seguida precisamente a Busch, se queda solo Bloss, al menos el mínimo objetivo, por parte de los Tugas se ha cumplido y es que han plantado. Van a tirar el defuse en medio del humo, David Cierro deja a su compañero, le pega a la mochita Bloss y va a ser ronda para Vozca Juniors. El tren empieza de forma mejorable, 1-0 para los chicos de Vozca, para Calariz y compañía, qué rondón de NMT. Pues sí, sí, Xenium, así es. Y además empiezan ganando pipas, ya llevan dos, dos condiciones que tenían que cumplir para… Que nadie se asuste, por cierto, perdona, nos tenemos el Juzmal, ¿eh? Exploit 0, Vozca 1. Aquí quiero que no se engañen, ¿eh? De hecho, está Vozca de terror, ¿no? Bueno, 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 el público ahí con los cánticos de Vozca Juniors, ¡Vozca Juniors! ¡Claro que sí! Ah, pues se les oye fuerte, ¿eh? Que sí, que sigan aplaudiendo, que sigan animando. Aquí hay hinchada, aquí hay cantera, claro que sí, tiene que nos traer el calor del público, ¿por qué no? Vamos a ver, que hay pausita. Yo no sé si es que están planteándose aquí si compraron o no los Tugas, están preparando algún ataque específico para intentar poner las trabas en el marcador. Pues Xenium, con el Galil Offensive, pues ahí tienes, cuatro Galils y una MAC. Sí, señor. Y por parte de Vozca, el Famas Offensive también, porque desde la bajada de precio y la mejora de recoil y demás historias, ¿no? Sí, así es. El arma francesa, por lo tanto, no más esa Famas, pues que parece que empieza a colarse en el meta también poco a poco, ¿no? Me parece llamativo que a pesar de haber ganado la ronda Vozca Juniors sin sufrir apenas bajas, bueno, solo una baja, de hecho, solo por plantar la bomba, Xploit pueda tener mejor tier de armas o mejor... O por lo menos similar, ¿no? Porque prácticamente en igualdad de condiciones, casi casi, ¿no? Así es. Bueno, lo que pasa es que para mí es mejor la Galil que la Famas. Sí, sí. De hecho, muy todo, hoy la comparaba incluso con la M4-4, ¿no? Decía que era un poco una M4-4 low cost por parte de los Terrors, pero la verdad es que ahora mismo con esas tres, cuatro primeras balitas que tienen mucha precisión y, bueno, ese Firepower, que sabemos que al final tienes que dar dos cascos o casco y bala en el cuerpo, pero que va muy similar al daño que presenta la M4-4 y evidentemente pues casi por la mitad de precio, que se dice pronto. Pues así es. De momento van a ir tres, cuatro jugadores rápido, ya han localizado a la zona de cubierta. Son cuatro jugadores, está solo en MT para defender. Vamos a ver si es capaz de parar. La primera baja la saca, localiza el segundo, no lo mata y le hace el trago de Renato. Tienen todo el punto localizado. Enanos que está ahí en la zona de Summit. Tiene... Vasily muere. Enanos sigue ahí. Ojo, Enanos, que se hace la siguiente baja. Hace el trago de otro, baja para Enanos. Situación de tres para dos. La bomba plantada, otra baja para Enanos. Solo queda Bluch. Solo queda Bluch, está localizado. Y David que se lo lleva. Va a poder difusar Don Alfredo. Vaya rondo que se acaba de marcar UMP en mano. Déjate de Famas, déjate de Galil. Dame un MP y dame a Don Alfredo. Triple kill. Rondita para Vasca. Enanos está jugando una serie. A un nivel, bueno, escandaloso. Está jugando una serie. Hay un pique aquí... No sé. Igual no lo hacemos como en temporada regular, el tema de dar MVP y demás, pero me parece a mí que hay un pique aquí. Entre No P y Enanos están manteniendo un pulso los dos. Porque luego, evidentemente, en MT está jugando muy bien. También Renato. O sea, hay otros candidatos. Pero a mí, el pulso que están manteniendo, insisto, en Anos y No, para ver quién tira más del carro, me está pareciendo una joyita, una maravilla. Desde luego es un duelo interesante. Fíjate ahora la utilidad, bueno, la utilidad, un humo y dos flashes y un par de ccetas y digas para el equipo de exploit, que como ha vuelto a plantar, vuelve a tener economía para hacer una... Sí, una compra por encima de 2K en la que todavía puede meter mucha presión. Con esas digles y demás. Las piñitas perfectas por parte de Vodka Jr. Jugando agresivo para limpiarme. En Anos que lleva a la primera baja, pero no puede con Renato. Sí, lo hace. No, no es con Renato, pero ahora sí, David, por partida doble con esa Galil. Acaba con Opie, con Renato, dejando la ronda en 4 para 2. Y ahora el objetivo, además de sumar esa tercera, es intentar hacerlo con 4 integrantes en pie. Vamos a ver si lo consigue Vodka Jr. Localizado el jugador de T-Main. Además tienen el control completo de la bomba, que tienen el C4 ya a la vista, al lado de T-Main. Y deberían ser capaces de arreglar esta ronda o resolver esta ronda. Fíjate, en MT vaya balita le acaba de meter a Blutz. De resolver esta ronda sin perder armas, para lo que decimos siempre, para favorecer lo que es la economía... Antes lo decimos. Antes sacó una baja Bush. Bueno, Bush daba el sustento con la Deagle, pero no pasa nada. Está rápido Vasily. Para conseguir también... Y ahora comprarán. Es última kill y cerrar la ronda. Y efectivamente, tenían por encima de 2K a la mayoría de los jugadores de Desploit. Con el bonus pertinente después de 3 rondas perdidas, pues te darán compra. Y además, bastante buena. Fíjate, empiezan a aparecer ahí las SGs, full utilidad. Una compra muy, muy interesante la que plantea aquí el equipo portugués. Sí, señor. A ver si aguanta la defensa. Tiene, David, esa AUG que decías tú que podía aparecer aquí Kronos, ¿no? Sí. Muy importante en el mapa de train, por las distancias que tiene, sobre todo en la zona de A o cubriendo B desde el fondo, la AUG te da mucha potencia. Te da mucho control. Ojo, la primera bala que le mete Renato aún así. El trader rápido por parte de Basili, segundo Basili y dos más para NMT. Fíjate. Pues se la jugaba Basili agresivo por Heven, por alto, conseguía las dos kills y NMT que hacía lo propio David que le pudo ganar aquí de espalda a Busbach. Era una free kill prácticamente para jugar a Espanyol. Y Bozquita que mete el 4-0. Pues con perdón voy a decir cojonudo para Bozca, ¿no? ¡Claro que sí! Cuatro rondas y no tiene dinero el equipo de exploit más allá de él. Y pausita, pausita de exploit porque está viendo que no es el inicio soñado ni mucho menos. Y decíamos que Train era, además de territorio soviético, territorio Tuga, territorio portugués, que aquí tanto exploit como offset y compañía están muy, muy cómodos, pero Bozca mostrando su mejor versión. Me gusta, me gusta que Bozca esté jugando así de sólido. Sí que es cierto que, bueno, como todos ya sabéis, el mapa de Train pues es un mapa que está desbalanceado hacia la OCT. Sí que es cierto que han ganado la de Pipas, han ganado la forzada, que al final que es un poco engañoso este resultado, ¿no? Sí, que parece una locura un 4-0, pero que tampoco es para tanto, ¿no? Pero que al final las rondas hay que anotarlas. Eso está claro. Y hemos estado viendo el Train de Bozca que más allá de que ganaran a Krim no era un mapa sólido. Entonces me da buenas sensaciones que estén jugando con esta seguridad y sobre todo cómo acaban de parar esa entrada en cubierta. Sí, la verdad que ahí Basili y NMT han estado pleitóricos. Basili se la vuelve a jugar agresivo de nuevo por la zona de alto, por la zona de Heaven. En esta ocasión no conecta esa bala, pero en cualquier caso tampoco pasa a Mayores. Se puede retirar, puede recular otra vez hacia el set sin demasiados problemas. Es que Anarito quien tiene ahora bastante trabajo aquí en la zona de Aidi y le han dejado calentito, calentito, a dos de vida que se va el bueno de Cana. Le han pellizcado, ¿eh? Uf, pero de lo lindo, ¿eh? Qué tortitas le han regalado ahí los portugueses que bueno, de momento la ventaja no la consiguen, pero... Han cambiado el arma, ¿eh? Los amigos de daño han salido ganando, ¿eh? Basili le ha dado el AWP a Canarito, me parece un movimiento inteligente. Canarito que va a rotar, a defender en la zona de Kubi con todas las distancias de la zona de frenos y supongo que seguirán defendiendo. Pues van a dejar dos jugadores dentro y van a salir los jugadores fuera, los rivales fuera. Creo que se han visto ya entrando en A la respuesta de David y de Nanos no puede ser mejor. Uf, ahora que acaba con David. Pero está localizado. Oiganos que suma la tercera y es que sigue dando balas y balas el bueno de Nanos. Tres kills más para él. Qué recital está dando hoy. Don Alfredo se ha puesto el traje de gala. Don Alfredo se ha vestido de superhéroe. Don Alfredo quiere estar en la final. Te diré, Serio, que les estoy viendo muy bien a nivel de puntería y de movimientos. No sé, muy seguros. Lo dicho, llevamos muy poquitas rondas y ahora tienen una compra completa el equipo de exploit y vamos a ver qué plantean. Espero que Bush trate de buscar alguna baja rápida por la zona de main, pero parece que no. Pero pues de momento Kana, que volvía a hacer acto de presencia en esa zona de Ivy, donde de momento no sale ningún jugador de exploit. Sí que empiezan a hacer ahora es el run boost. Ya ha cruzado. Bush, cuidado con eso, cuidado con ese detalle que como asome demasiado Kana se puede llevar un disgusto. De momento protegido por el humo, la piñita, que no es todo lo buena que nos hubiera gustado. Ha hecho algo de daño, pero no lo suficiente. Ojo a esta setup de dos personas dentro de la zona de Pop Dog, que es muy interesante, pero puede ser muy peligrosa porque con una simple limpieza de doble flash, pueden saltar haciendo un boost y pueden dropear de forma conjunta y soltar un chorrito que cabe con los dos. Porque no creo que se la esperen. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Pero bueno, tampoco parece que vayan a incidir en esa zona. Vamos a ver, porque todo puede cambiar, pero ahora mismo están posicionándose para hacer un execute en el punto de B. Tres jugadores en Qubi, se empiezan a unir a la fiesta también Bush y Gernato, que eran los encargados de tocar esa zona de Ivy. Y ahora sí que parece que se van a decantar, insisto, por un execute, una ejecución en la bomba de B donde solo está NMT. Cuidado que el gallego va a tener tarea. Así es, así es, Xenium. Ha salido el jugador que estaba cubriendo con NMT a la zona de fuera por si hicieran algún tipo de ejecución en la bomba de fuera. Lo que pasa es que no teniendo el control de Rojas es muy raro que el equipo ataque en la zona de fuera. Es mucho más común que en efecto pues hagan como esto, explotar en el punto de dentro. Lo que pasa es que tienen una rotación rápida por la zona de... Madre mía, Plutz. Vaya dos tortas que ha pegado. Ha acabado con David y ha acabado con NMT. Pues igual sí, igual sí, porque además Bush se la pega en Anos. No le sale nada en esta ronda voz que a Junius parece que va a sumar a Kipro en la primera. Picitu que se va a buscar a gente en conector. No hay absolutamente nadie. Canarito y Basili que han tomado la mejor de las decisiones e intentar guardar esas dos armas de las que dispone NACA 47 y AWP respectivamente. Pero cuidado porque Picitu se va a encontrar con Cana, yo creo, ¿eh? No, con Basili, perdón. Creo que Vodka ha jugado muy pasivo esta ronda. O sea, Vodka gana la zona de Rojas, la de Popdog, me parece muy bien, pero en el momento en que Canarito pelea la zona de verde y ve que no entra nadie, cuando quedan 45 segundos, la rotación del jugador de Beke se va afuera no debe ocurrir. Tú tienes ganada la zona de verde, tienes un jugador que puede retrasar y dejarles entrar y luego hacer un rete con los cinco y además tienes ganada la zona de Rojas. Es imposible atacar la zona de fuera de manera satisfactoria si no tienes controlado Rojas y tú lo tienes tú, ¿sabes? Yo no hubiera hecho esa rotación. Mira que a mí me había gustado el tiempo que compraba en MT con la Incendiar y demás, pero no sé, tampoco me esperaba las dos balas, sinceramente, que ha pegado Bloods, porque hay que reconocer y no me cansaré de repetirlo, Kronos, la dicha SSG, macho, es que es una locura. Te da mucha ventaja. Es que como tengas un poquito de aim y estés algo acertado, pegas dos tortas y te desequilibras por completo la ronda. Bueno, pues con esto nos vamos a la primera ronda de Floyd, nos ponemos con 5 a 1, pero fíjate, o sea, sigue teniendo dinero… Sí, con lo que habían guardado y la economía que habían conseguido en esas cinco rondas primeras. ¡Ojo, qué buena! Pues otra agresiva de Vasily que en esta ocasión no ha ido por alto, ha ido directamente por rápido, por rampa y ha pegado una torta escandalosa para eliminar a Pizzi y tú. Y me está gustando mucho la confianza con la que está jugando Vasily. Además, me señalan las cronos en el HUD esa doble AWP que he planteado ahora mismo el equipo de Boca Juniors con la AWP que guardaba Vasily y otra para Canarito. Pues sí, así es. David G creo que está dentro de la zona de rojas. Han hecho… Es que claro, ahora tiene mucha ventaja… No lo ha visto, no lo he visto, no, no. Tiene mucha ventaja Boca Juniors, lo que pasa es que, bueno, claro, se pueden dar situaciones. En este caso, hubo una baja de nanos. ¡Qué rápido el refrag de Genato que ya se había colado a punto! Es que ya está en el punto. Sí, sí, se ha colado una rondita que se está marcando el chaval. Va a ser la sexta para Boca Juniors y si cae enano, sale David. Fenomenal. No recuerdo lo que iba a decir antes. Pues es que corremos un tupido, lo importante es que sigue sumando Boca Juniors. Además, otra ronda bastante contundente en la que, si no me equivoco, solo caía… Muy bien, David G. Sí, sí, espectacular. Selección de objetivos en términos de AIM, trabajando con la información que le daba su compañero, no sé, de 10. Insisto, tras el refraje inmediato que ha hecho Genato, la reacción ha sido muy buena por parte de David y, lo dicho, 6-1. Además, conservando bastante economía. Bueno, de momento se ve a Boca muy bien plantado en defensa, mucha estabilidad y, lo que tú decías, muy acertados también en cuanto a AIM. Sí, y además, sobre todo lo que me gusta es que saben en todo momento lo que están haciendo. Cuidado, Basile. Cuidado, Basile. Que le comen, que le comen, que le comieron. Se lo lleva a Pizitu. Doble para el Dr. Barroso que se ha llevado por diante a dos oepes. Bien, NMT. Situación de 3 para 4. Renato va a comer a NMT, lo tiene localizado. Aún así, tienen toda la ventaja. ¡Ojo! ¡Ojo, David G! Tiene el C4. ¡Madre mía, David! Tiene la celda simple y ahora se conforma con una doble. Renato que acababa con David. Pero venía perfectamente en Anos para llevarse precisamente al portugués. Se queda solo Blood y está a 15 de vida. ¡Qué complicado lo tiene aquí el IGL! Me gusta mucho. Les veo muy frescos, ¿eh? Bueno, David y en Anos tienen una dupla, ¿eh? Que es que da miedo, ¿eh? Sinceramente. Les veo muy frescos. Da miedito. David G, o sea, por el momento, para mí, jugador totalmente destacable de David G. Ya no solo por las bajas, sino por cómo está disparando, cómo está afrontando las situaciones. Antes se ha hecho una triple, ahora se acaba de hacer una doble decisiva. Sí, señor. Y además tirando el C4. No sé, está pretórico. Si bien es verdad que es un jugador de corte bastante defensivo, que yo creo que es su mejor versión la saca del lado CT, pero lo está aprovechando a la misma Navillas y lo he dicho, montando una dupla con el señor en Anos que da auténtico pavor. Otra rondita que sube el marcador de Vodka Juniors con dos intendentes en pie. Es verdad que la economía aquí no va a progresar, pero lo importante es seguir sumando y son siete. Pedíamos nueve o diez. Son siete ya en Kronos. Esto va por muy buen camino. Desde luego, para Vodka pinta muy bien. Para Vodka pinta muy bien. Exploit quizás debería pedir una pausa. Pues igual sí. Algo habrá que cambiar en ese ataque que no está cuajando. Además, yo pienso que Exploit debería pedir una pausa y debería darse cuenta de que todo el rato están teniendo el control de fuera porque Canarito está jugando muy agresivo en la zona de verdes. No pueden ganar verdes en ningún momento porque tira primero el molo, luego tira el humo, las flashes. Está por ahí mareando. Sí que es cierto que ahora ha pecado de asomar con una grana en la mano y lo ha matado. Hay que recordar que empezaba con la doble baja de Picitu cargándose tanto a Canarito como a Vasily. Que se quedaba en un 5 para 3 y ha llegado David y ha dicho quietos paraos que aquí todo es ronda, señores. Tremendo lo que está haciendo Vodka Juniors incluso cuando las cosas se tuercen. Parece que van a hacer una ejecución abajo. Muy buena baja de Vasily. Creo que ha visto a otro. Espero que esté dando el call. Otra baja para Enanos. Pues Borrón y cuenta nueva. A resetear el ataque porque el movimiento de Enanos y de Vasily parece que han conseguido frenar el ataque portugués. Vamos a ver, Bloz aquí desde Pop si consigue algo de información. De momento sale con la flash de su compañero pero no ve a nadie. Ojo, porque ahora sigue detectado a David y le gana el duelo de los primeros trades que pierde David. Así es. Así es, pero vamos, tienen que estar totalmente localizados. De momento saca el plantel conjunto portugués. Llega a ganarito. La reacción es buena. Deja a Bloz zocado. 3 para 3. No hay mucha utilidad, pero sí que tiene tiempo aquí para trabajar el equipo de Bosca Juniors. Yo creo que no esperan que haya dos jugadores en la zona de Beslan y Allof. Se tienen que imaginar que hay uno en rojas, pero no creo que esperen ahí dos jugadores. Y van muy pelados de tiempo. Ojo, la bomba. Asoma a Bloz. También lo hace Busch. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué reteig tan bonito! ¡Ay, qué reteig tan bonito! Y en MT con la doble va a ser la octava de Bosca Juniors. ¡Le sale todo! Increíble, Zenium. Increíble. Antes estamos diciendo que lo tienen muy complicado porque planteamiento de la defensa del plante de Exploit es muy bueno y que no iban a esperar tanto un jugador en Allof como un jugador en Beslan. Y fíjate, para mí el error es del jugador de Exploit que asoma a T-Main innecesariamente. Creo que lo hace porque hay un fake defiance. Ha escuchado tocar la bomba. Claro, pero creo que no es el jugador que tiene que asomar porque no tiene un ángulo limpio. A lo mejor debería haber sido el de Beslan. Bueno, el de Beslan. El de Beslan. Bueno, en cualquier caso, ahora sí llega la pausa. Eso lo pedías tú antes. Al final, los portugueses que tienen que verse obligados a pedirla porque se les está escapando esta primera mitad. Y ojito, porque está a una de las rondas mínimas. Boca y nos dan a una de esas nueve. Y me señala aquí el amigo Cronos Elhud cómo está el patio. Once para David, once para Enanos, nueve para NMT y ocho para Basili. Están espléndidos. Los strongholders dan más bombas que están brillando con luz propia y en Exploit. Parece que eso lo juega Renato, que es lo que también por otro lado esperábamos porque lo hemos repetido por pasiva. Es uno de los mapas que mejor se le da a Renato. Además, lo comentabas tú antes, que culebrea muy bien, que se conoce el mapa, se sabe los ángulos y se mueve muy bien a la hora de buscar bajas y abrir espacio. Sí, sobre todo además la bomba, tanto atacando que lo hemos visto de terror que se cuela sin ningún tipo de pudor como a la hora de defender que te coge el auge y saca dos, tres bajas por ronda. Es un quebrero de la cabeza. Por eso pedimos esas nueve, diez, quizá once rondas siendo optimistas por parte de Boca porque sabemos que la segunda mitad va a ser muy complicada. No engañamos a nadie. Este va por muy CT, señores, así que no nos vengamos arriba. Vasily, qué bien. Pero Vasily está haciendo un par de arco. Me gustaría señalar que sí que es cierto que Kana lleva... Uy, y ahora todo lo va a pillar. ¿Os habéis pasado agresivos, amigos? Pero te lo tienes que esperar que hay otro, hombre. Bueno, lo que quería decir es que sí que es cierto que Kana solo lleva a Canarito, solo lleva una baja, pero creo que no... O sea, no refleja la realidad de lo que está haciendo Canarito porque es que está denegando toda la zona de Ivy. O sea, Exploit, siempre manda uno o dos jugadores a la zona de Ivy y no pueden hacer nada en el early. Exploit, Renato y Busch haciendo el puntuampus, y demás. Exactamente. No pueden hacer nada en el early de la ronda porque lo deniega por completo Canarito. Sí, sobre todo con la utilidad y demás. La verdad que está haciendo también muy buen partido. Obviamente, siempre lo decimos que en el Counter Strike no todos son estadísticas, no todos son las bajas. Y además, en el caso de Canarito es que además es el IGL. O sea, ¿qué vamos a decir ya del bueno de Kana? De momento, lo dicho, un resultado pletórico por parte de Vozca. El partido, el mapa definitivo que no podía arrancar de mejor manera. Y esta ronda que está en 4 para 4, todavía con bastante tiempo por delante. Renato abriendo ángulos, poco a poco, buscando en la zona de Kubi. No encuentra a nadie ni en la laga ni en corta. Y es que además van a la bomba donde hay tres. Con 24 de vida, además, lo tiene complicado. Pero bueno, parece que prepara aquí el exeguit del equipo de Exploit. Vamos a ver si lo puede defender. En la zona de alta se jugaba un duelo extremo y punto entre Bloch y Canarito que le acaba dando el Tuga. Buena balita que pega también Vasily. Se mantiene la igualdad numérica. 24 segundos. Tiene que ir rápido Exploit. Qué bien. Aguanta David con ese auge. El trade inmediato de No. Dos para dos. Se mantiene la igualdad de nuevo. 15 segundos. Cuidado que sigue sin tiempo. No ha conseguido plantar toda la ventaja para Bloch desde alto. Consigue eliminar enanos, aunque Vasily se la pega a quemar ropa. ¡Qué locura de bala de Vasily! A una Sinope que consigue la kill definitiva para que el equipo de Exploit note la segunda. 8-2. Pues la segunda ronda se la lleva en medio del caos. Lo cierto es que estaba... Era una situación de 4 para 3. Han decidido hacer una entrada en el punto de B que era relativamente fácil de detener y yo creo que ha sido del caos que ha habido han salido victoriosos pero de casualidad. O sea, no porque hayan hecho nada particularmente bueno para anotar la ronda. Sí, bueno, porque al final Renato ha pegado la primera bala. Exactamente. Luego se ha sumado la fiesta a Bloch que ha hecho mucho daño por alto. Le ganaba primero el duelo y luego pegaba otra bala al jugador que viene a hacer el retake. Así es. Y en última instancia en Up, que también sumaba otras dos bajas. La verdad que han estado muy enchufados y Kana de nuevo como tú decías qué quebrador de cabeza qué constancia la suya en la zona de A y ahora seguía por delante a Renato. Baja importantísima la que consigue aquí el IGL Español y de nuevo en ventaja en Umérica Boca Junius buscando esa novena ronda buscando ese mínimo para poder jugar la segunda meta con garantías. Es que además les están obligando casi sin querer con el estilo de juego que está teniendo Kana les están obligando a atacar o por la zona de T-Main y Rojas o a la zona de B y en la zona de B cada vez que entran hay dos jugadores. Yo no sé si ahora se han dado cuenta de que le ha pasado el señor MT sí que se han dado cuenta. Bien el Gallego acabando con Pizitu amplía aún más la ventaja numérica no que sí que le gana el duelo a MT pero Renato se está atentísimo al refrag y no una sino dos para él. También Cae Busch se queda solo Bloss con esa Galil y esa incendiaria ese Molotov con 50 segundos y uno para cuatro que parece imposible para el IGL portugués. Y tienen que saber dónde está porque acaba de disparar o sea que a esperar si se quiere quedar la Galil pues que se la quede. El público que por supuesto hace ruido, 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 ruido animando a Vodka Juniors que van a por la novena que van a por ese mínimo que le exigíamos al equipo español 30 segunditos y Bloss que no lo tiene nada claro no sabe si guardar si jugársela parece que haber por Kubi pero en serio esto no debería ser ningún problema para Vodka Juniors debería ser aquí la novena y a ser posible con cuatro entregantes en B vamos a ver hasta qué punto puede hacer daño se ha llevado la paleta ya de Vasily no ha habido suerte para acabar con la kill pero sí lo hace Canarito 9-2 Y Xenium mira Exploit el dinero que tiene mira Exploit el dinero que tiene no ha logrado plantar sí que es cierto que tiene Están pelados Exactamente es que no van a poder hacer una compra apropiada y si no están sacando rondas con la compra completa Y no hay planta y no hay un duro Exactamente Tampoco es que Vodka Juniors tenga aquí unas arcas No, no van sobrados porque sí que es cierto que Exploit está sacando bajas todo el rato Que ves un 9-2 y dices ostras igual están aquí los CTs no es el caso está recibiendo también bastante castigo el equipo CT pero oye hay que seguir sumando Al final deciden comprar P250 dos Deagles y una CZ con un humo una granada y una Flash posiblemente para hacer una explotada en la zona de B De hecho se están remolinando ahora mismo ya por la zona Poco daño ha hecho esa HE para la zona donde ha caído Cómo no se engañan la granada si le contrae como estafan A veces hacen más daño del que debieran y otras veces como si fuera una caricia Así es Xenium Ya han ganado la zona de rojas Toda vez que ganas la zona de rojas posiblemente traten de hacer una explosión por la zona de principal Seguramente quieran denegar la zona de conector con ese humo pero fíjate que listos Vodka Yo creo que se lo tienen que oler Fíjate la distancia que tienen ahora mismo Uy no se lo han olido Bueno de momento no se lo han olido pero Enanos sigue sumando eso es lo importante Canarito que también se lleva a Bush Ojo con la CZ de Blood que hace pupa De momento cae Canarito Enanos que tiene un ángulo muy bueno para eliminar a Blood Quiere una segunda kill pero no se lo va a permitir Genato Cuidado que se huele a conector Cuidado Al final ha decidido irse hacia aleras y se la pega David Yo no sé qué balita ha pegado ahí el portugués pero ojo porque esto es un 2 para 2 No entiendo muy bien qué han hecho No lo sé Se han tirado el humo para delegar Pues te diré Cronos que ha vuelto a ser la del caos Que es lo que le funciona a Exploit parece Pues ojo como quieran llevar el partido al barro las últimas rondas que quedan Exploit ahí se manejan muy bien Y hemos avisado en MT que sí que ha detectado el jugador de punto pero sabe que tiene a Genato anclando y no quiere abrir el ángulo al final No quiere ser la pega con la P2, 50 Es que vaya los han quedado Genato y Noop Noop y Genato Vaya dupla Vaya locura Vasily que cambia su arma Por eso me hay 4 a 4 del compañero con tiempo suficiente para plantar Noop A falta de prácticamente 4 o 5 segunditos Y efectivamente Genato que de nuevo vuelve a anclar vuelve a cortar rotación Y otra rondita en el caos para que explote la tercera Me parece O sea De nuevo yo creo que que se ha empachado de rondas El equipo de Bosca Junior Se han empachado de ventajas Situación de 5 para 3 Jugadores totalmente localizados Me parece increíble que tienen la utilidad en T-Main Sabiendo que van a salir por ahí o para benegarlo Y pille al jugador de ID Totalmente vendido de espaldas Lo han pillado meando prácticamente O sea Aún así sacan dos bajas 5 para 3 ¿Saben dónde están todos? O sea No te pueden dar la vuelta a esto Pues se le han dado Se le han dado y ha dolido Porque decíamos que no sobraba el dinero Y fíjate El resultado En MT con TZ Y Vasily con MP9 Pues ojo que no sea un golpe psicológico Y el gallego cae El gallego cae A manos de Pizitu Otro al que Dr. Barroso Le ha recetado Un paracetamol Un poquito de medicina Para esa cabecita Conocido con el psicológico Pues sí Esto puede ser doloroso Es verdad que las 9 ya están ganadas Pero cuidado Cuidado La agresiva de Anas Es buena para acabar con Blos Pero el refrag de nuevo Inmediato por parte de Pizitu Que se lleva también a David Ha estado un pelín fallón Ahí el jugador español Y esta va a ser la cuarta de exploit Salvo que a Canarito Le dio por hacer una auténtica barbaridad Que no tiene pinta Lo he dicho 9-4 Ojo porque está reaccionando exploit Y a la vuelta toca eco Que es casi 9-5 Van a jugar la última ya Sí señor O sea esta La balita de Renata Sobre Canarito No va a poder guardar Es M4-1 Y en principio Insisto Nos iríamos al 9-5 Y en la decimoquinta Pues habría compra Pero ya no Nos alejamos De esas 11-12 rondas Que queríamos Sí no Pero aún así Es que la compra No va a ser maravillosa No no Ni mucho menos No va a ser una compra Una compra completa Con toda la utilidad ¿Sabes? Y me llama la atención Está Canarito Casi como para forzar Madre mía Claro Es que me llama la atención En qué poco O sea En un abrir y cerrar de ojos Cómo cambia la situación De un 9-2 Con toda la ventaja Y fíjate Nos estábamos diciendo Que la economía no acompañaba Y es que Ya sabes El CT No te puedes permitir Ningún desliz Al primer tropiezo Te la lían Busque Se lleva a Vasili Se lleva también a NMT La agresiva De Vozca y Uno Es que se salda Con una sola baja Viene Nou Para solventar El resto de la papeleta Le quedaban dos kills Y las firma El que para mí Es la estrella de este equipo De exploit Poniendo ya esa quinta ronda Que anticipábamos Tendremos una decimoquinta Y última de esta primera mitad Y como decía Kronos La compra de Vozca y Uno Es que será un poquito De aquella manera Pues bueno Fíjate Sí que es cierto Que tienen M4 Todos menos Kana Y NMT Que tienen famas Pero es que la utilidad Que tienen es muy escasa Tienen tres flashes Entre cinco jugadores Sí señor Apenas tres incendios y medias También No hay demasiadas piñas Bueno Vamos a ver Cómo apañan esta defensa Importante sumar Esos dobles dígitos Al descanso Yo creo que además Se lo ha merecido Vozca y Uno se ha hecho Una grandísima primera mitad Y como tú decías Kronos Por tres, cuatro detallitos tontos Exploit está sacando petróleo De este lado terro Que parecía Inoku Buena baja por parte de Enanos Ojo como anoté La sexta ronda Exploit Se van a acordar de esa De 5 para 3 Con jugadores localizados El resto de la noche Totalmente Sí señor Y esperemos que como tú decías No sea un mazazo anímico Que no afecte en el aspecto psicológico Porque puede ser más doloroso Si cabe Nope Que acaba ahora con Enanos Dejando la ronda en 4 para 4 Y encima con un David Que ha sufrido mucho daño En los primeros intercambios de ronda Está localizado el jugador Con el AWP en la zona Y me ha ido Madre mía Vaya tortita de Bush Vaya tortita de Bush Estaba pasando bastante desapercibido No estaba tampoco Lo que me sorprende Es que no se lo haya esperado Teniendo demasiado protagonismo ya Pero es que esto es lo que tiene Train Esas distancias largas Terreno de au pairs Y aquí el portugués Que hace valer Su rifle francotirador Para poner a los suyos Con un poquito más de ventaja Si cabe Y lo he dicho Que además David Está tocado Cuidado con eso 45 segundos Renato que suelta Ese Molotov Para intentar sacar Alguien de posición Pero no termina En contra de ningún CT Afortunadamente no están Ni cerca Pero aún así Pinta muy difícil Buena baja por parte de David Bien David Y ahora Basili Que no puede con Bloss Además Bush Que sigue sumando Baja Se lleva también a David Se queda solo el NMT Se la va a tener que jugar Obviamente Es la última ronda La primera mitad Aquí no hay nada que guardar Pero qué situación tan compleja Le queda al Gallego Bueno pues Vamos Salvo milagro de NMT Y no voy a meter la mano En el fuego Porque ya me la he quemado dos Veces Salvo milagro Por parte de NMT Tiene pinta que va a ser La sexta para exploit Y sí que es cierto Que nueve rondas Era lo mínimo Que les pedíamos Era lo mínimo Yo creo que Pero no es lo óptimo Estamos un poco como Como en el Mirase Sabor agridulce Bueno Dice se han ganado Siete de terror Está bastante bien A ver NMT Porque estamos aquí Ya dando por sentado Que esto ha finiquitado Pero no Está un poquito falló Nope Qué raro es ver De hacer estas cosas Pero al final llega Bloss Para sentenciar Y sí que suma La sexta exploit Creo que es un resultado Que al final No termina de convencer A nadie Pero para la que Estaba cayendo Yo creo que Exploit se va con la sonrisa Sí, sí Exploit tienen que estar Súper satisfechos Súper satisfechos Más que nada Porque es que iban Palmando 9-2 Y fíjate hasta El número de kills Es un aluvión De kills Una ventaja Estratosférica La que ha sacado En cuanto a bajas Y demás El equipo de Vodka Y no se traduce Tanto en rondas Que solo hay una ventaja De tres Es que ha sacado Demasiado rédito Por una ronda concreta Quiero decir Al final Exploit no ha sido capaz De doblegar la defensa De Vodka Juniors En ninguna Nada más que dos veces En las once primeras rondas Pero sí que es cierto Que le ha hecho mucho daño A la hora de sacar bajas Esto ha lastrado Económicamente a Vodka Que se veía claro Que en la primera ronda Que perdiera Iban a ir muy forzados ¿Cómo penaliza los errores La economía CT? Es que no te pasa ni una No te deja hacer Absolutamente nada Pero bueno Un poquito de ruido Ese público Apoyando a Vodka Juniors Aquí ya Las pipas señores Demasiado premio para mí Para cómo ha jugado Exploit Subando Vamos a ver Si consiguen aquí Meter esos dobles dígitos Ya para ponerles un poquito El medio del cuerpo De momento la primera Es para David Sí señor Con la flash de Vasili Renato rapidísimo Madre mía También aparece Bush El auper Que con la USP Se encuentra muy cómodo Hay la tritita de enanos Para dejar la ronda en 3 para 3 Muy tocado también Renato Pues ojo a esa posición de Piscitu Que le da mucho control Las distancias largas Por si ya se sabe Que las USP Tienen toda la ventaja Y las Glosco Donde tienen potenciales En distancia corta Y en movimiento y salto Al menos están plantando Ya en menos Ahí está Lo conseguía perfectamente Vasili Si no me equivoco Incluso era Canarito Lo que plantaba creo Y a ver el retake De 3 para 2 Tienen kit Utilidad poca De hecho hay un decoy Tampoco creo que vaya a ser La solución Y ojo Vasili Qué malito Perfecta sobre Renato Pero Piscitu Está tremendamente rápido Toca la bomba Piscitu De momento Canarito que no mueve de ficha Quiere asomar por Geven Pero no se atreve Se la están quitando Se la están quitando Se la están quitando Asoma Canarito Pero no consigue conectar Defusa la bomba El señor Piscitu Perdón El señor Blobs Y al final se lleva Aquí el quedadito Pero en las rondas Para Exploit Pues mala suerte Y una pena Una pena Porque si hubieran anotado Esta ronda Aun así Si hubieran ido con ventaja También es verdad Que como está la economía Y el meta Aquí saca Compra voz Cayúneos Y no pasa ni media No hay que hacer un drama De esto Porque al final Han plantado ¿What? ¿Giro SG? Sí Giro SG Para comprar en la tercera ronda Si no ganan esta Vaya, vaya Pues nada Responsabilidad Para el señor David Vamos a ver Que nos depara aquí El joven jugador español Pues ojo Que se la comen Al sobaco Pues sí se la ha metido Se la ha metido en el bolsillo Vasily Que se ha llevado La peor parte Además se va sin Kevlar Se ha quedado a 25 De vida ahí El auper De Vodka Juniors Yo creo que a estas alturas Ya lo ha leído bastante bien El equipo de Exploit Aún así Fíjate como están defendiendo A larga distancia Para tener la ventaja Pues de las Scouts De las M4 Etcétera Etcétera Y yo creo que se esperan Una ejecución En el punto de B Humo a la zona de conector Siguen esperando Están esperando Para ver si hubiera algún pusheo Por parte del equipo Que cometa un error ahí Y penalizarlo En efecto Que de momento No parece que vaya a ser el caso Están muy bien plantados Los portugueses Y no mueven ficha No asoman No dan ni un solo píxel Para que trabaje Vodka Juniors Todavía queda un minuto de ronda Por delante Más que tiempo es suficiente Para que haga lo que le dé la gana Todavía con la ronda Vodka Juniors Eso sí Sin demasiada utilidad Solo la que lleva David Me parece bien lo que han intentado Porque al final Las pistolas Donde tienen firepower En esas zonas De poca distancia Salir fuera Hubiera sido un poco Pues una merienda De como se dice Una merienda de negros Hubiera sido ahí A que David hubiera pegado Alguna balita con la SG Y a rezar para que conecten Las deagles Pero poca cosa Va a sacar una baja O no A callarme la boca Vaya balita de Canarito Eso sí Busco el scout Madre mía Qué chinchetitas sobre David Dejando de nuevo la ronda En igualdad numérica 25 segundos Parece que quiere Que le da Y ojo en Anos Ojo en Anos Que ha preparado Ahí la de San Quintín Con esa P250 Canarito que ahora ha estado Un poquito fallón Pero aparte también El gallego parece en MT La ronda en 3 para 3 Con un tocado Todavía hay opciones 15 segundos Si no se ha plantado Vamos a ver qué ocurre Si lo consigue Ahora Vodka Juniors Pues ojo el postplan Por parte de Vodka Juniors Que si juega inteligente En esa situación De 3 para 3 Y con Bush Bastante reventado Con una scout Creo que tienen opciones De ganar esta ronda Ahí va Basili Que pega la balita Con el SG La de su compañero Heredada Pizitu que hace el refrag Perfectamente La ronda en 2 para 2 Pero el tiempo juega En favor del equipo español En MT Con la P250 Le deja con el marrón A Canarito Y resuelve que haga Resuelve el IGL Dobles dígitos Chumar a la décima Vodka Juniors Vaya giro SG Pues fíjate Xenium Que antes abro la boca Y antes me la callan Porque Blutz Estaba haciendo un pusío Inteligente En la zona de De verdes De Ivy Porque si consigue Limpiar esa zona Y averiguar que no hay nadie Y le hubiera dado Toda la información A su equipo Para saber por dónde Salían los rivales Aún así yo pensaba Que tenía toda la ventaja Porque en ese pick Tiene ventaja sobre la Deagle Y se ha llevado Se ha llevado una buena torta Y al final Y tanto que se la ha llevado Qué maravilla Canarito Qué bien jugado Por parte de Vodka Juniors Y ojo eh Ronda 18 Exploit sin dinero Han hecho una forzada Ha ahorrado algo de pasta Push evidentemente Buscando esa VP Pero ojo eh Ojo que está Exploit contra las cuerdas Y aquí puede sacar Mucho redito El equipo español Pues así es Xenium Fíjate Me gusta lo que plantea Ahora mismo Vodka Está jugando con mucha paciencia Esperando que Esperando algún pusío agresivo Por parte de Exploit No lo logra Entonces hacen la cortina De humos Esta que tienen Perfectamente practicada Para salir a la zona de fuera Tapan lo que es la zona de verde La zona de punto Y la zona de conector Para ganar la zona de fuera Y ahora posiblemente Lo que hagan es hacer Una defensa activa Pues balita de nanos Sobre blobs Y parece que el bombsite Está más o menos controlado Tienen un jugador en Beslan Y no le han limpiado Ojo Que puede hacer daño Si eso puede ser peligroso La verdad Pero bueno La vez que ahora Sí que se lleva a no Perfectamente Pues era ese Y Nada van a guardar Con esto efectivamente Debería ser la Un décima de Vodka Juniors Van a guardar El que daría el humo Debería guardarlo Efectivamente y ese humo Y Bush quizá debería Tratar de hacer algún exit Porque vamos Una P250 tampoco Sí y aparte que Oye Si consigue una kill Esos 300 dólares Que le acercarán más a la VP Igual sí que quiere guardar La P250 Porque ahora tienen eco Sí Sí Para la siguiente ronda quizá Pero bueno Tampoco Creo que les vaya A suponer Un cambio radical Esos 300 dólares De la P250 Pero en cualquier caso Sigue sumando Vodka Juniors Sigue poniendo Muchísima presión Sobre el equipo portugués Y ahí está el público De nuevo Achuchando Apoyando un poquito Sí señor Vodka Juniors Que están haciendo la EPI Que comenzaban Prendiendo El Mirá Su elección Su mapa Para darle la vuelta En el inferno Y ahora están mostrándonos Un tren escandaloso Un tren en el que Podían haberse llevado Alguna ronda más De la OCT Las cosas como son Pero que la segunda mitad Empieza muy muy bien Estoy totalmente de acuerdo Xenium Y de hecho tú fíjate Cómo hubiera cambiado La película Si no hubieran No hubieran encajado Esa ronda de eco Porque era una ronda de eco Y que además La siguiente era una fleco Ahora podrían estar Muy cerquita De estar ganando el mapa ya Pues sí Podrían estar con esas 12 o 13 ronditas Pero bueno David que quiere Precisamente sumar Esa dúo décima Acaba con Renato El resto de integrantes De Exploit Que caminan Pedegrinan Por esa bomba de B Prácticamente sin noción De disputar la ronda Intuyo que de nuevo A buscar alguna exit Poco que rascar Por parte de Exploit En esta ocasión Seguramente acabe sumando La dúo décima Pues cayendo Y a partir de ahí Son cuatro Lo decimos siempre Que cerrar los mapas Cuesta mucho Que además del lado Terro en Train Es una barbaridad Y que son cuatro rondas Más de Terro En Train Que hay que meterlas Recordemos que es un bando Totalmente desbalanceado O sea un mapa Totalmente desbalanceado Hacia el bando CT Y que ahora va a llegar Compra de Exploit Exactamente Que también te digo Ojo porque puede ser Una de las últimas Compras de los Tugas Si la pierden Nos iríamos casi casi Las 14 de Vodka Correcto Y eso ya dejaría Más que encarrilado El mapa Pero todavía queda Mucha tela que cortar Como decías Aquí cada ronda Del terror es un triunfo Así que vamos paso a paso Vamos a construir la casa Por el Que me está gustando Como está jugando Vodka Si Llevamos pocas rondas Pero me está gustando La seriedad Con la que está planteando Las rondas Dices del terror Si si del terror Vale vale Porque digo Pocas rondas ya 19 Son pocas Del bando terrorista Si si del terror Entiendo Me gusta porque Creo que lo que están haciendo Lo están haciendo bien Y todo lo están haciendo Con sentido Y era un poco Algo de lo que le echábamos De menos Cuando hemos visto Sus trains anteriores Que no jugaban Tan coordinados Como lo que están Demostrando ahora Se nota que hay trabajo Pues si que se lo han preparado Desde luego Sabían que esto podía ser Territorio portugués Y han querido remediarlo De momento Pues todo el control Poniendo remedio también A esta vigésima ronda Con la kill del MC También la de Canarito Cuidado que le pillan Con el Moli Se lo tira La carita No Y encima le acaba Sacando la baja Que dio el Canarito Que bien Vodka Juniors Puede ser la décimo tercera Tienen que guardar Efectivamente Y yo te digo una cosa Con el dinero Que tiene Vodka Juniors Se me hace pequeño El train Hay que cazarles Muy bien Mira que valiente Lo ha hecho Basil Le ha visto la sombra Del codo Creo que no le ha llegado A ver ni el codo Ha visto la sombra Del codo Ha caído el molotov Le ha dado igual Le ha apretado lo B doble Lo que decíamos antes Que a veces les faltaba Ese punto de valentía Y para adelante Eso es Para adelante Si saco la baja Entramos en el punto No puede haber nadie más Me falta que vayan a buscar Insisto Las armas de exploit Que hay mucho dinero En la banca aterro Hay que quitarle eso No le podéis dejar a Bus El trasto Que la puede liar todavía Mira como se rellena No es para menos Le están saliendo muy bien Las cosas al equipo De Vodka Juniors En la hora que se juega Con la atravesada Al final no van a ir a perseguir Estas dos armas Quieren asegurar su economía Y ahí está el público Rugiendo Vodka Juniors Vuelven los cánticos Vuelve la supremacía española Y ojito Porque el sueño De tener a Vodka Juniors En la final Cada vez está más cerca Pues sí Zenium Así es Fíjate que van a tener Un AWP y un M4 El equipo de exploit Pero el resto Fíjate lo que tienen Han tenido que comprar Por encima de 2K Obligatoriamente A expensas De saber que ocurre En esta ronda Porque si no Es que la siguiente Se van al pozo Pues sí señor Podría ser La decimocuarta Tienen que tirar Del carro Busy Los que guardaban La WB De la ronda anterior Esa AWP Y esa AUG Las únicas armas De las que dispone exploit En esta vigésima primera Sí te diré Que lo que me sorprende Es que no estén intentando Buscar una baja rápida Algo agresivo Estoy contigo Estoy contigo Al final no le estás sacando Rédito a eso que tienes Porque si quieres jugar pasivo O ese arma Se hace 3 bajas O vas a defender con pistolas Ojo no Que acaba de hacer Todo el lío Y acaba de hacer Todo el lío Porque se ha quemado Una sesta muy fallón Qué raro es ver A un fallón así Y qué bien está David Davidcito De mi vida y de mi corazón Triple kill para él Buscar Ahora se hace valer Sobebe Para acabar con David Precisamente Que venía a decir Manu al triple Tremebunda Ha abierto El bombsite de A Como si fuera Pues nada Un corchito Como quien descorcho No botella de vino Para beberse la después Para celebrarlo El champán Popeando por todo lo alto Para celebrarlo ya Que es la décimo cuarta Señores Que está muy cerca Esto Exploit sufriendo Van a tener compra Para la ronda siguiente Y Busque Vende muy cara Su OVP No quiere cederla Bajo ningún concepto Es Basilic Cae ahora Manos del Tuga Se defiende con esa flash Parece que la va a poder guardar Pero Sigue sacando Qué cara está saliendo De verdad Ahora nos tiene toda la ventaja Pero vaya malita Ay mamá Es uno de los que aprieta Los puños Señal de desesperación Qué está haciendo Este tío Qué animal Qué locura Se va a hacer el ace No Sí Se la acaba pegando También al EBT Bueno Qué locura de ronda de Bus Por fortuna Lo importante es que había Que sumarla Sí Y que había dinero Para comprar Y recomprar Y requete comprar Pero Ojo Busque Que este tipo de kills Te dan mucha confianza Sí Otra cosa no Porque son 500 dólares Nada más Efectivamente De ver no hablamos Pero de confianza Busque Que no os enchufeste Bueno pues siete arriba Situación Muy 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 positiva Ventajosa Elegid el adjetivo Que más os guste Para el equipo de Boca Juniors El que os apetezca Exactamente Aún así Exploit Que obviamente no ha dicho Su última palabra Y recordemos No me cansaré de repetirlo Train Es un mapa Muy siete Exactamente Sí señor Y además Ahora montando la ODP Que en el inferno Hizo bastante daño Blocks con ella en banana Me gusta como está defendiendo Ahora mismo Exploit Con dos jugadores En la zona de rojas Y Blocks En eléctrico Defendiendo la zona de verdes Creo que es Una buena setup El problema es que Como caiga un humo Que bloquee la visión Del jugador de verdes O Vasily Le gane el duelo Tienen todo el control De antigua Y pueden elegir Acabar en A O acabar en B Bueno pues vamos a ver Porque Vasily Precisamente el jugador Del que hablabas Que va abriendo Paulatinamente Ese humo decía Con ese humo Está perfectamente protegido Y es Pedrito Quien recibe el bus De su compañero Para buscar jugador de side No lo termina De ver de momento Pedrito jugando con calma Esperando que sea Un jugador de split Quien se entregue Quien asome Quien se pase de revoluciones La piña es bastante buena Deja tocado a Kana Tiene que saber que está ahí Y la ronda ahora mismo En un impas Nadie quiere mover ficha Están esperando A que alguien haga el movimiento Sacar la primera baja Desbalancear Y ejecutar Pero vamos Canarito debería tener Ya claro Esa flash para llamar la atención Kana que va a soltar El moliado Va a intentar moverle Va a intentar sacarle De la posición Bloss tiene toda la ventaja De momento aguanta bien Renato No asoma nadie Ese humo que va a impedir Que conecte la bala Pero si lo hacía Renato sobre el NMT El refrag buenísimo Por parte de David Con ese SG enchufadísimo Abre más ángulos todavía Bloss Aguanta bastante bien también Busque venía en apoyo Desde Conector Entiendo sacando esa baja Sobre Basildi Y ojo porque la ventaja Ahora es para Exploit Yo creo que no sabe Que tiene a Kana ahí ¿Eh? Busch Lo que pasa es que Tiene muy poco tiempo Muy bien Pero Kana se la pega Piscito Cuidado porque planta No lo van a poder evitar Si lo hace Bloss Kana que saca la baja Sobre Busch No le va a dar tiempo a plantar Se ha quedado sin tiempo El jugador español Tiene que buscar la kill Tiene que buscar la kill No lo consigue La ronda es para Exploit Aún así ha hecho muchísimo daño Económico aquí Busca Qué pena Xenium Estaba ya ahí Nos poníamos ya Con siete puntitos de partido Y tienes el control Si el equipo rival Si los Cetes van a salir a piquear Tú tienes el punto cogido El resto de tus compañeros Pueden ganar la zona de antigua Y hacer un sándwich En la zona de B Ha habido dudas aquí Cosa que en otras rondas No hemos visto Exactamente Es lo que le estaba Estaba siendo un poquito La fórmula del éxito De Vodka Juniors El jugar sin miedo El jugar con este valor Con este coraje Con este punto de honor Vodka Juniors y juega decidido Y juega valiente Y tal Y en cuanto a un poquito Pues es verdad que se ha beneficiado De ellos Pero bueno No deja de ser un resultado Muy muy bueno de momento Y además insisto Se han quitado cuatro armas Que es una buena noticia Que la economía de exploit Sigue estando muy tocada Exactamente Exactamente Además son seis rondas arriba O sea Psicológicamente No se pueden venir abajo ahora Bueno y qué público tenemos Y qué público tenemos Madre mía Volcadísimos Con Vodka Juniors Claro que sí Queremos un equipo español Queremos representante en la final Pues estamos a dos rondas De tener representante final Representante español En la final Si Vodka Juniors Sigue trabajando Y sigue Sigue actuando Como lo está haciendo hasta ahora En principio No debería costarle cerrar el partido A no ser que Que exploit Pues bueno Coja y diga Escucha ¿Qué pasa aquí? Que yo también juego Exactamente Seguimos en las mismas Hay que ser cautelosos Hay que ser conservadores Que están del lado CT Muy bien para sacar Los tugas saben jugar a esto Muy buena Ese molotov Para sacar de posición A Genato La aprovechaba perfectamente En MC Y ojo porque Bus también juega Con esa VP Se lleva a Vasily Cuatro para cuatro Muy bien No sabe que hay otro No sabe que hay otro Vaya rondón de MC Falla el disparo Bus Ahora conecta sobre la rifle Le quiero hacer un reflejo Pero no lo puede Tiene que ser Tiene que ser El humo para Conexor Es bastante bueno Canalito que se la quiere jugar Quiere pusear Y en Ano Sabe que hay un jugador Lo ha visto Madre mía ¿Cómo le ganan? Se duele a Picitus ¿Cómo le ganan? Se duele a Picitus Se queda solo el gallego Y le pega la bala Blood Lo dicho Que los tugas también juegan Señores Suma la novena Me ha gustado Me quedaré con el movimiento táctico De cómo sacan a Renato A Renato De rojas Tiran una flash Desde la zona de terror Y cómo asoman MT Cuando explota la flash Sabiendo que ese jugador Tiene que salir de ahí Para hacer la baja Y que bien Bus Poco a poco Encontrándose cada vez más a gusto Con esa VP Rotando ya muy rápido Pues siendo el protagonista De este train Por parte de Exploit El que más bajas Ha conseguido desde luego Y bueno Evidentemente hay que obviar ese ace Que fue una ronda En la que le estaban buscando Simplemente para quitarle el arma Pero oye Todo suma Y sobre todo lo que decíamos Que eso le va a aportar Muy bien a Renato Qué grande Renato También David Con SSG Es que no para el tío Mira que decíamos Que era un jugador de corte Más defensivo Pero atacando también juega Y Bloods ahora Acaba con Renato Para darle un poquito de esperanza Todavía al equipo de Exploit Si la bomba ya plantada Vamos a ver el retic En B complicado Y creo que no ha visto Bush Creo que no ha visto Bush A Kana Que está ganando Uy esa bala con quinta Y se van a ir a salvar Bueno pues nada La decimoquinta de Vodka Juniors Van a ser seis puntos de partido Los portugueses que quieren tener Al menos estas tres armas Para jugar la siguiente ronda La que puede ser última del mapa A ver si puede cerrar Vodka Juniors Yo volvería a buscarle Y asegurarse ese puesto en la final Desde luego Aunque tampoco hay mucho dinero Te digo Fíjate la pasta que tiene Vodka Que vaya David G Que además está on fire Pues que David G con la SG Se los pipea Se los pulle En cero coma Pero bueno de momento Y que va a ir a escanarito Que se va a encontrar Sí que va a ir Kana Y vamos a ver si se lo encuentra o no No Al final Le ha buscado aquí Por la zona de baños y demás Pero no ha terminado De llegar a Spawn Terro Ha tomado con más calma Y aquí estamos viendo La entrada de Nanos Y de David Que ha sido espectacular Sí señor Lo dicho Seis puntitos de mapa Seis puntitos de partido Seis puntos que valen Para estar en una final Sería ya No sé si la quinta La sexta No sé ni cuántas Llevaría ya el bueno de Nanos Cinco ¿no? Pues una barbaridad Ha estado prácticamente En todas las finales de Masters No En la quinta no estuvo Pero vamos Que prácticamente Sería su quinta final De SL Masters Una auténtica locura Para Don Alfredo A ver si lo consigue o no Todavía quedan Seis oportunidades Desde luego Mucha ventaja Te da tener ese jugador ahí A ver en MT Que últimamente Cada vez que se cuela Por aquí por Olof y demás Hace unos de estos dos en A De padre y un señor mío Vamos a ver si se espera Tener al jugador A A Blutz arriba Que creo que no ¿Lo ha visto ya? Oye No te creo No te creo Madre mía Al final Corrige y se la pega Perfecto Porque ahora van a poder salir Los jugadores Con sustense Con emoción Que nos va a dar algo Aquí no puede ganar El duelo ganadito a Picitu Era una baja Que era importantísima Renato Que aguanta perfectamente Desde Bob Le cae el mole en la cara De querer limpiar Su compañero Que le tiene un humo Para apagárselo Que viene Está jugando también Exploit Basili Que se lleva con la Glove Ni más ni menos A Picitu Ronda en 3 para 3 Y David G sabe que tiene un jugador Ahí en la zona de Lo tienen que saber Vamos Se han apagado el molo Con el humo Tienen que saber Que hay un jugador En la zona de rojas Lo que no creo que sepan Es que hay dos Esa flash que será Para que limpie Si lo saben o no O para baitar un poquito Pero aquí lo he dicho Ahí más miedo Que vergüenza Era David Que hay quien asomaba Un poco desde a mí Además es el que lleva La C4 No le van a dejar cruzar A priori Va a tener que utilizar Ese humo A ver si se lo acaba Salteando El portugués Que viene el DMT Como protege la salida De su compañero Va a llegar a buen puerto Va a poder plantar Si va a seguir Lo permite Perdona Va a quema Va a ser el final Hay Renato Hay Renato Hay Renato Vaya dos que se saca El sinvergüenza O no va a ser el final La C4 tropeada Basili Que cambia de arma Renato a 6 de vida Qué locura Qué locura Lo que va a costar Cerrar este mapa Cronos Qué está pasando Madre mía Madre mía Yo lo veía clarísimo Y Renato ha salido Ahí del humo Como una exhalación Ha hecho las dos bajas Y ha igualado la situación En uno para uno Aún así Fíjate la vida Que tiene Renato Quiero decir Si gana esto Renato Le tienen que poner Un tótem Un casquito Y Basili También se cae Así es Así es Pero vamos Yo creo que Confío Confío en Basili Lo está jugando muy bien Con mucha calma Con mucha tranquilidad Con mucha paciencia Creo que lo ha visto Renato Que se pega Ese mole Para intentar defusar Toca la bomba No confía Y al final Basili Que se la pega Vodka Jr. Tierra el mapa Vodka Jr. Se va a la final El MT lo celebra 2-1 para el equipo español Offset Vodka Será la final De esta sexta temporada De esta sexta temporada Que se tengaocado Tierra el mapa Tierra el mapa